Hola amigos, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y este es un de cacería, y hoy me encuentro en mi auto, voy camino a una tienda, son las 7 de la mañana con 45 minutos, estoy de cacería de la consola Super NES Classic Edition, vamos a ver como nos va. Bueno pues, ya estoy en la tienda, estoy en la fila, no somos muchos todavía, esto es muy temprano todavía, son las 8 y fracción de la mañana, y me acompaña un amigo conocido, su nombre es Daniel Ramírez, yo solo estoy aquí supervisando que todo esté en orden, y aquí está el señor Gerardo Alonso, yo no desperté. Pero bueno, nosotros estamos en esta misión, hoy estamos en el de cacería, y pues parece ser que las cosas van bien, entonces, pues nos falta esperar unas cuantas horas, pero ya les estaremos informando que sucede. Bueno pues ya empezaron a repartir las fichas, tenemos ficha 6, ficha 5, y al señor Gerardo por quedarse dormido, le habré tocado la 10, pero bueno, nosotros ya tenemos garantizado la compra de la consola, y somos felices. Bueno pues ya estamos en la fila para la compra directa, y pues a ver que tal, pues bueno, la cacería ha terminado, podemos reportar que esto fue un éxito. Y bueno, pues esto se logró bien, llegó a buen término, y bueno, todo valió la pena, entonces, pues aquí en Juegos Guedes y Coleccionables, yo soy Gerardo Méndez, y esto fue otro de cacería. Hola Juegos Amigos, bienvenidos a un unboxing nuevo, porque hoy es día muy especial, hoy es el día de abrir, ni más ni menos que, el Super Nintendo Classic Edition. Esta es, al igual que en el NES Classic Edition, esta es la versión que continuó el legado del Nintendo Entertainment System con el Super, y este tiene todos estos juegos, a diferencia del NES Classic Edition, este incluye dos controles, y bueno, tiene todos los detalles, incluye cable HDMI, tiene el eliminador de corriente, la consola, y los juegos precargados, que algunos de ellos podrán verlos acá, Mario World, está Zelda A Link to the Past, Super Mario Kart, este es el Mario Kart original, por supuesto, el Star Fox, que era un juego maravilloso, y así hay varios, son bastantes juegos, pero vamos a darle su apertura, que eso es lo que nos interesa en estos momentos. Entonces, pues vamos a dejar que sea un coleccionable, porque eso son de esas cosas que uno necesita abrir, y de hecho trae una, a ver, vamos a ver si le podemos quitar la etiqueta así sin cortarla, porque es como, o sea, no sé si se alcanza a ver, pero es así como un círculo grandote, entonces, a ver si podemos quitarla sin dañarla la caja, porque, bueno, pues finalmente es la caja como de una consola, ¿no? Entonces, si mira, salió completa, y de aquí abajo, esta es una de esas etiquetas que no se le volverán a poner, entonces, quitamos la herramienta unboxeadora, no será necesaria, creo, y vamos a proceder a abrir la consola, aquí tiene, ¿eh? Tiene un código, este, QR, igual habría que ver que trae esa cosa, y, pues, la consola va saliendo, va saliendo, y trae aquí adentro, trae un papelito allá adentro, un papelito que dice, Fede Ratas del importador de la TAMEL, y nada más es una cuestión sobre el voltaje de la consola, bueno, pues aquí está, ni más ni menos, aquí está la, la, el instructivo debe ser, yo normalmente nunca los veo, pero, esto me recuerda tanto cuando estos juegos salieron originalmente, los, las consolas sobre todo, incluían, este, posters con, con, como este, con, con los, este, con los juegos que puedes conseguir después en tu consola, entonces, esta idea de, perdón, 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 esta idea del retro, a mí me, me, me encanta, porque esos posters venían con las consolas, en algunos juegos venían, sobre todo con Sega, pero cuando comprabas la consola venían así, este, o la caja era una, un, un, como comercialote para, para ver, este, qué onda, ¿no? Y, bueno, aquí están las instrucciones para conectarlo, están en, en inglés, en francés y en español, y, pues, se conectan como casi cualquier cosa, ¿no? Este, cable de alimentación, cable HDMI, los puertos y a jugar, entonces, eso no tiene mayor cambio. Eh, aquí viene la garantía, y entonces tenemos, estas cuestiones que son, este primero es, el, el autor de corriente, de, de Nintendo, con, eh, la entrada USB, tenemos, de este lado, los controles, vamos a ver, bueno, eso es, vamos a quitar todo. Entonces, aquí tenemos, cable HDMI, cable HDMI, que, este se va a quedar así, porque tenemos ya un cable asignado, este es, este es el cable de corriente, es un USB, eh, tradicional, pero me llama mucho la atención, que, este, dice, mmm, desconecte cuando no esté usando, o sea, en el cable de corriente, bueno, me llama mucho la atención el grueso del cable, está bastante grueso para ser un, un USB, este, tradicional, eh, obviamente, es para garantizar un buen funcionamiento eléctrico del, 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 del sistema, y bueno, podrán ver, acá está la, 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 es como un mini HDMI, que es para conectarlo a la corriente, entonces, esto va conectado aquí de este lado, y esto se va directo a la corriente. Ahora, bueno, vamos a sacar los controles, que, wow, wow, el, 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 el tacto es, como, o sea, es del mismo tamaño que el control del Super NES, eh, pero tiene así como, pues, así como nuevo, ¿no? Está, está nuevo y se siente bien, bien, bien chido. Y bueno, todos los, los botones están funcionando bien. Eh, estos, obviamente, pensado ya en dos jugadores, la experiencia del, del mini NES, el original, no, 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 no era tan grande, era más, más, más pegado al japonés, y esto es algo muy importante, que, eh, corrige también del, 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 del NES Classic. El NES Classic, de hecho, este, lo tengo justamente aquí, aquí está el NES Classic, tiene este pequeño, eh, problema. Vean el largo del cable. Lo voy a, lo voy a, lo voy a desconectar. Ahí está. Este control, es el, el control del tamaño original, pero el largo del cable no es muy, muy bueno. Y, puedo ver que este, está bastante más largo, lo cual es muy bueno. Digo, finalmente, para los que tengan el, el NES Classic, eh, ya habíamos hecho una, una reseña de este, control de, este control de, este es un control inalámbrico, y funciona de maravilla con, 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 con el NES Classic. Eh, obviamente, este no va a funcionar bien con el Super NES, porque, pues, el Super NES tiene muchos más botones. El NES Classic tenía nada más cuatro botones, este trae, este, eh, ocho botones, ¿no? Tomando en cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, no se puede, pero, ojalá, hagan un, una, una versión como esta, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto, esto es un buen detalle. Ahorita solo voy a, voy a liberar un control. Y, bueno, pues vamos con, con, con la estrella. La estrella, la estrella es, ni más ni menos que, algo que no pesa, además, está, está muy, muy interesante. La, la consola, que, pues, podrán ver que, ah, y prende igual que el, que el original. Y, bueno, aquí, en, bueno, la consola original, uno tenía que apretar este botón de ella, para que el cassette botara. Esto, obviamente, no está funcionando, pero reset está funcionando y power es igual que el, que el original. Aquí se conectan los puertos. La entrada es, este, no, este es de adorno, porque, o no, a ver. Sí, es de adorno, es de adorno por la entrada original, pero esto se, se, se quita. Y, entonces, ya conectas tu, tu, este, tu mando, de esta manera. Tu mando, como en España le dicen el mando. Es el mando a distancia. Entonces, bueno, vamos a proceder a conectarlo. Este, verifiquen siempre que esté apagado, antes de meterle jugo, o corriente eléctrica, como quieran llamar. Eh, lo bueno de las, también, las conexiones actuales es que, solo hay una forma de que entre, no, no es, no es como, antes que sí, había, este, riesgo de, de, de cometer un, un, un accidente con, con las consolas. O sea, sobre todo con, con el alto voltaje, que eso es, es terrible, ¿no? Entonces, vamos a conectarla a la corriente. Y, como ya tenemos un cable HDMI aquí asignado, vamos a conectarla aquí. Eh, todos tienen su, su forma de entrada. Vamos a dejar la consola aquí, para que haga juego con, con, con su hermano menor o mayor, según, según quieran, este, comentarlo. Y, pues, vamos a, seleccionar nuestra entrada HDMI, y vamos a encender el, mienes, prende acá, y en cualquier momento, tendríamos que estar viendo imagen, aquí, y aquí está. Entonces, pues, vamos a dejarlo, en español. Aceptar. Tiene un buen menú. Y bueno, ¿qué juegos tenemos? Bueno, empezamos, en orden alfabético, Contra 3, The Alien Wars, Donkey Kong Country 1, está Earthbound, F-Zero, Final Fantasy 3, Kirby Superstar, Kirby Dream Course, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, que este es un juego, que nunca había sido lanzado en la consola. Eh, por ahí existen versiones bootleg, algunas personas contienen el, 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 el ROM, o el chip, y lo, 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 lo empacaron, pero oficialmente nunca se había lanzado Star Fox 2, y viene como exclusiva aquí en esta consola. Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting, está Super Castlevania 4, está Super Ghouls and Ghosts, Super Mario Kart, eh, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Metroid, es un gran juego, Super Punch-Out, The Legend of Zelda, A Link to the Past, y Yoshi's Island. Entonces, de estos juegos, yo voy a jugar este, que es uno de mis juegos favoritos. Vamos a entrarle al Donkey Kong, fue entrarle al Star, y pues ese es el juego. Se ve, se ve como, el pixeleado y todo por el escalado, está bien, vean nada más, a ver, tendrá una especie de, a ver, vamos a, a regresarnos al menú principal. Vamos a ver la configuración, por la visualización, por si se veía como algo extraño. Entonces, tiene la opción de ponerla como televisión antiguo, la resolución original, está señalado a 4.3, vamos a ponerle a resolución original. Se va a hacer inclusive más pequeña la pantalla. Aquí están los fondos, si queremos ponerle fondos. Yo realmente, bueno, vamos a poner este como de bocinas. Yo realmente no me gusta mucho esto de los fondos, entonces vamos a dejarle este de nada. Y está muy bien, ahora, veis para atrás, opciones. El detector de pantalla, formatear la consola, no hagan eso. Atrás. Esto es el idioma, información legal, manuales de cada uno. Bueno, pues, vamos a ver ahora sí, como qué tanto mejora la resolución, ahora que le cambié a la resolución original. Ya no se ve tan grande, les digo, se va a ver un poquito más pequeño. Pero, en estas teles de alta definición, siempre es mejor que se vea en la resolución original, porque, pues, no estaban hechos para estas teles, o sea, nunca se pensó esas líneas de definición. Entonces, pues, sí, lo mejor es, este, tenerlos como fueron diseñados originalmente. Sonido es muy bueno. Magic on Country. Y de 1994. Select Again, pues, como no tenemos ninguno, vamos a poner, vamos a poner One Player. Y vamos a jugar aquí en la Congo Jungle. Y, bueno, y mientras yo estoy jugando con Donkey Kong, pues, este, vamos a despedir esta transmisión en vivo. Y, pues, muchas gracias por acompañarnos en este unboxing, compartan el video, ya lo saben, estos juegos, juguetes y coleccionables, yo soy Ricardo Méndez, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!